Música Inevitablemente tú no vas a regresar y sabes En todo lo que te llevaste hay algo que me pertenece Y tiene que volver a mí No sé cómo vas a ser tú Pero vas a regresar menos No te vas a quedar con ello Y no creas que es una sola cosa Son tantas cosas y entre ellas Tus besos, tu aliento, tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca, la piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas, ven a mí Devuélveme todo lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste, que respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío, solo mío Lo que me pertenece Ahí Ahí Pero con sentimiento Ya va Oye, Rosy Ahí, botón Te lo hay Oye Y Entonces Te lo hay C Definitivamente tú Te das una imborrable huella Que aunque a mi vida amores llegan Me sigue haciendo mucha falta Lo que contigo un día se fue No hay quien pueda ser como tú Realmente eres incomparable Que hasta la conciencia me arde Si yo sé que yo soy el culpable Devuelve lo que te llevas Tus besos, tu aliento, tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tú seas preciosa, eres mí Devuélveme todo lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste, que respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío, solo mío Lo que me pertenece Que también tienes en tus manos De la luz viaja De la luz viaja Un hermano Lo que me pertenece Gracias.